¿Por qué no tengo un corazón así? Un culito. ¿Por qué no soy chelito yo así? Un culito. ¡Bácalo, me lo sobe! Se hubiera traído mi taza, yo tengo las tetas. Por eso, él siempre está la salvadoreña comida. A ver. Imagínese, es él tomando café de la nave legal. No, me pague la lengüita. No, 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 no. ¡Abrelo, ábrelo! ¡Box en lecho de la decin! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Rapatos! ¡Ey, pero sí venían envueltos en regalo! ¡Mira la chicle, venía preparada! ¡Ahora, voy a la tarea de verte! ¡Yo sí le he leído de verdad porque esto fue así como... ¡Iprovisado! ¡Improvisado! ¡Sí! ¡Préjame! ¡Vámonos! ¡Mira que van, estaba! ¡Fue improvisado porque... ¡Chúrate! ¡Es algo que le gusta a él! ¡Es algo que le gusta a él! ¡Ah, bueno, bueno! Vamos a volar, como me gusta. Yo también soy compañera. Es para que nunca se viera de bien. ¿Y cómo sabes que viene de ahí? No sé. ¿Cómo sabes que viene de un pueblito? No sé, ¿no? No sé. ¿Así en la ciudad de México? Kichivo. Kichivo. Es la casa de él. ¿Cómo se llamaba ese cantón? Yo me siento así porque aquí se merece un regalo. De verdad. No merece. No merece. ¿Cómo se llamaba ese cantón? No, no. Apple. ¿De dónde está listo? Ay, sí. ¿Cómo qué humo esto está ahí? ¿Dónde? ¿De la serie? No, las compramos. Son de la serie La Flores. Ay, ay, ay. Gracias, muchachos. De la serie La Flores. ¿Qué está acá en Israel? Ella robó, mire, ven. No, no. Las compramos, las compramos. Ah, bueno. bueno entonces orlando muchas felicidades y ya que está la plaga toda aquí unida presente le queremos cantar las mañanitas que tiene el fósforo pro 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 ok entonces y la plaga y el grupo le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy posee su cumpleaños se las cantamos así despierta hermano y despierta mirar que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que lindo estaba mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya vienen amaneciendo ya la luz del día noció que la sople, que la sople, que la sople, que la sople. ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Que la muerta! ¡Felicidades, Orlando! De verdad, gracias también por la invitación, por todo, la comida, por todo. Y también, como les decía, por la oportunidad de celebrar su cumpleaños con nosotros. Y por la invitación a bailar estos bichos que se han sudado con ganas. Bueno, entonces, ya queremos pastel, ya queremos pastel. ¡Se lo va a llevar a un primo! ¡Aunque sea! ¡Se lo va a llevar a un primo! ¡Se lo va a llevar a un primo! ¡Se lo va a llevar a un primo! ¡Para, mamá! ¡Para, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Para, mamá! ¡Para, mamá! ¡Para, mamá! Vaya, me sirva pastelitos, 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 pastelitos. ¡IVA, mamá! ¡Para, mamá! ¡Estlla sin su culo! ¿Pero por qué no lo han vivido aquí y no lo quisieron? ¿Se les pega a ella? A Marvin me parece Sobrina Lidia Pisto, pisto, pide pisto No me hablan A la Lidia, ajá Están más interesantes las niñas que sus mamás Pastelito queremos pastel Ya queremos pastel Decime hola tío Decile hola tío Y te va a dar pisto Dígale hola tío Dígale hola tío Decile hola tío Ya te voy a dar pisto Si le decís Hola tío te va a dar 20 dólares Solo decile hola tío Hola tío Hola tío ¿Cómo se llama? No, 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 no ¿Cómo se llama? Tiffany ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Me conoces? ¿Quién soy? No hombre, déjala ahí Es que me... Es bonita tu cabello ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo? No, no, no le soplen Es que saben Nada más que tiene pena ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Seis años tenés ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos seis? ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuántos tenés? Allí dale por tenés ¡Vámonos cuatro! Vamos cuatro, ¿síbe? ¡Siete! ¿ сдienes? Seis tían ya ¡No! No tiene seis No ¿cuánto años? ¡Siete va a cumplir diez mil Bueno, ahí apśmy ¡Gracias! No diğeras ¿Lo vas a tener regdimensionos 1066126126 ¿Cuántos accountingos? 106124 ¿Hacés la persona con la mano? ¿Cómo están tus años tenés? ¿Cuántos años tenés? así así ella tiene cuatro años para cumplir cinco es que si estuvieran se estudiaron de escuelas de la misma edad de la de allá abajo no pero ya que ya va a la escuela pero los acaba de cumplir los seis ya está vieja mamá también chiquita tal vez después crece no me ha dicho no me quedaron interesadas para que vean diga igual está no más que la leyera la libera alta a ver si tal ya sale alto Vaya Tiffany Para los dulces Gracias Queremos pastel Eso es para mi Yo un pedacito quiero Ah bueno viejo Tienes tu razón, así No habia dicho comas de compadre No pues no comas de compadre A la regalza, lo siento sacándole pito sacándole pito se rindió, se rindió estaban tirando la botella así para caer arriba de 5 dólares 3 veces, a los 15 ya no y si le va a pagar mejor jugar el de la vejiga 10 pesos le gané ya 10 pesos espere, espere, iba a hacer algo pastelazo, pastelazo pastelazo a las 3 pastelazo vaya, vaya, vaya me debe 15 vaya, me debe 15 diablo mami no, no le hagan nada pura paja yo si le gano no, es que hasta si ve no, tiene que ser esa 5, ahora 5 muy duro cachetada viejo joder se fue chileazo te ganó papá, lo siento pagale no